Yo creo que desde que llegué hasta antes de la cuarentena, pues en mi universidad se entiende, de menos a más, claro que es distinto el nivel del jugar el profesional, el subir este escalón, porque pues nada que ver con la universidad, ¿no? Este, pues más nivel, más calidad y pues me sentía muy bien, o sea, físicamente mejoré mucho, mucha experiencia, empecé a sentir lo que es estar en los estadios, ¿no? Y qué es lo que más nos impone y pues yo creo que iba muy bien hacia arriba y pues pasa esto y sí me cuesta ahí un poquito otra vez. Pues, constantemente me pongo, trato de ponerme metas cortas, no tan difíciles, pero pues un poquito seguras. La temporada pasada había metido cuatro goles y me propuse superarlo y la siguiente temporada metí cinco. Desgraciadamente pasa lo del parón y pues trato, voy a proponerme pues meter más goles. Obviamente, pues también como delantera pues quiero el campeonato de goleo y pues es lo que cualquier delantero te va a decir, pero... De irme subiendo de poco a poco sin ninguna prisa, pero pues sí que siempre esté ascendiendo mi nivel. Más que pues temor, yo creo que me veo de ocupar en mí. Creo que es bueno que haya esa competencia interna. Para mí siempre he dicho, soy una persona que tienes que estar constantemente ahí presionándola para que se saque la mejor versión. No porque sea conformista, pero yo creo que llega un punto en el que como atleta te sientes medio cómodo y yo creo que es bueno que haya eso para otra vez agarrar tu nivel. Y pues lo importante es que aportemos juntos, que sumemos para el club y pues siempre va a haber este tipo de cosas, ¿no? Este es normal y pues todo lo que nos sume, pues que nos ayude a todos en general, pues es para bien del equipo. Pues bueno, yo creo que sí fueron, se considera, para mí sí se me hace un largo tiempo de estar sin cancha y pues se siente, ¿no? Lo veníamos platicando ahora en los entrenamientos, pues sí nos sentimos medias descanchadas ahí. Raro pues el estar en tu casa, el no salir, el no, podrías patear un balón, pero el no tener como que ese, pues en sí jugar al fútbol es lo que te hace falta. Y pues la verdad yo creo que ahorita sí siento que me ha costado un poco, o sea, como que sí me siento un poquito descanchada, así como lo escuchas. Pero yo creo que pues es parte de, y pues es normal, ¿no? Yo creo que con el tiempo pronto, pronto otra vez pues vamos a agarrar el ritmo y otra vez a estar ahí con la portería aquí, que es lo que importa. Pero pues es normal, ahí vamos de menos a más. La verdad no, yo desconocía el tema, o sea, supe ya hasta que llegué acá y porque pues no se hablaba del tema y pues por obvias razones estaba como que ahí. Pero pues yo también necesitaba saber qué iba a pasar conmigo, pues estaba en un buen momento futbolístico. Hablamos, el club habló conmigo y todo se prestó para un común acuerdo. Quedamos muy bien y pues estoy feliz, yo encantada de seguir con Chivas y este, ya lo he dicho antes, cada vez como que me encariño más del club y me siento muy a gusto. La verdad yo tenía la seguridad o la confianza de que, por mí, yo encantada de estar en Chivas. Pues yo creo que de alguna u otra manera pues tenemos que volver a tomar nuestra vida, digamos, o sea, a lo mejor por los hombres también tienen que empezar así. Y nosotras como mujeres, sabiendo que pues nos cuesta ahí un poquito el sentido de la equidad, sabemos que es una liga nueva, o sea, estoy consciente de que pues nos va a tocar así. Habrá veces que pues no se les toca a ellos jugar el lunes y pues bueno, las cosas, yo entiendo que se ha puesto un poco mal por todo esto del virus y pues la verdad lo que me preocupa es que pues la liga siga. O sea, realmente el día que nos toque jugar, pero pues que haya liga es lo importante porque pues ya andábamos ahí en la cuerda floja y pues nosotras como jugadoras, pues eso nos preocupa. El que por una u otra razón se llegara a la liga o cosas así es lo que sí es más preocupante.